Shalom, shalom, shalom a todos que están mirándole hablar Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. Espero que me oyen bien. Estamos aquí en un día bien soleado, que parece que va a haber mucho calor. Por favor, manténganse bien con agua, tomando agua, y si pueden, también ir a donde está el aire acondicionado lo más posible. Pero así, no se me ahogan con el calor. Bueno, queremos comenzar con el capítulo 18. Ya estamos en el capítulo 18 del libro de Josué. Y vamos hacia adelante por los primeros siete versículos. Y como dice el verso 1. Vayekah halú kol adat benei Israel. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh. Y establecieron ahí la tienda de reunión, puesto que la tierra estaba ya sujeta adelante de ellos. Más aún quedaba a los hijos de Israel siete tribus, a quienes no se le había repartido todavía su herencia. Dijo pues Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo os mostraréis negligentes para ir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, Dios de vuestros partes? Nombraos tres hombres de cada tribu a quienes yo envié, para que se levanten y recorden la tierra, y la declinen conforme su herencia y respectivas, y vengan otra vez a mí. Y dividen pues en siete partes, Judá se quedará en su territorio de la parte del sur, y la casa de Yosef se quedará en su territorio hacia el norte. Más vos sordos que delinearéis no los restantes de la tierra en las siete partes, me traerás acá el plano de ella, para que yo os eche la suerte de aquí delante del Señor, nuestro Dios. Siete partes serán porque no ha de haber el de vos sordos porción alguna para los levitas, puesto que el sacerdocio del Señor es la herencia de ellos. Gad, Rubén y media tribu de Menaché han recibido su herencia de la otra parte del Jordán hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Ebed Hashem. Bueno, vamos a ir directamente a lo que es los comentarios rabínicos. Y toda la congregación se reunió en Chile, puesto que el pueblo se congregó para construir el tabernáculo que había de albergar la Arca Sagrada, vinieron todos, grandes y chicos, para dar cabor a la Torah. Esta reunión tuvo lugar a los catorce años de entrar a Israel, porque siete años duró la conquista y siete años duró el reparto. El tabernáculo construido por Moisés en el desierto y estuvo provisionalmente en Gilgal y ahora, a cabo de cortarse años, fue desamantelado y llevado a Shilo. Y permaneció, permaneció 379 años hasta que los filisteos capturaron el Arca Sagrada en la época de Eli y Jacoben. Shilo, ahora Selúm, se encuentra a 12 millas al sur de Shechem, al norte de Bet-El, la casa de Dios. En la Gemara, en Debajim, página 118a, leemos que el santuario no tenía techo y debajo había la estructura de piedra y cortina arriba. Dice el Verdashi, nuestros davinos deducen que era una combinación de casa y tienda con un ojel moed, la carpa de la reunión donde citaba Dios a Moisés. El versículo viene a decirnos que se demoraron tanto en buscar un lugar para reposar el Mishkan, el tabernáculo, que todo el tiempo estuvieron en guerra y a dondequiera que iban se llevaban el Arca Sagrada para que con su mérito obtuvieron la victoria. Y además, se nos quiere informar que aún cuando no se había capturado todo el territorio, la conquista se dio por determinada porque estaban seguros que Dios le ayudaría hasta que tomara la última pulgada. Meam Loez menciona esto también. En Begibateru y quedaron siete tribus que no recibieron su parte. Siete tribus que no recibieron su herencia. En los capítulos anteriores se explicó que el reparto de la tierra era entre los cinco tribus, dos tribus y medio de Transordania, que son Rubén, Gad, media de Menashe, dos tribus y media de Yehuda y Efraín y la otra mitad de Menashe. Y luego quedaban siete tribus que todavía no habían recibido su herencia, las cuales no habían recibido ni tomar parte en el sorteo en la razón de que este territorio no se había todavía conquistado. Ellos pensaban que con razón que se había, se hacía el reparto y todos supieron la parte que él tocaría. En suerte, cada quien iría a pelear por su parte y se rompería la unión de todas las tribus peleando juntos por una causa común, aun cuando se establecieron después de diferentes zonas del país, como menciona Meam Loez. Ad Aná. ¿Hasta cuándo vais a esperar a empezar la conquista de vuestra heredad? Esta es una pregunta que hasta el día de hoy debemos de hacer. ¿Hasta cuándo Israel va a tomar lo que es por derecho, por herencia de ellos? Créanme o no, amigos, Israel lo que vemos hoy es una cosita chiquitica. Y sin embargo, en Israel era mucho más amplio. Yo soy uno que creo en la amplificación del país de Israel para el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vais a esperar para empezar la conquista de vuestra heredad? Pregunta Josué a los miembros de los mencionados, a las tribus. La intención era en verdad hacerle ver que tan pronto se les asignó el territorio, deberían empezar la guerra para entrar en posesión del mismo. Ellos, sin embargo, oponían que era mejor unificar las fuerzas armadas de las siete tribus antes de iniciar la lucha para que la liberación de todas las tierras y no cada uno por separado, sin tardanza, contrariamente a lo que pensaba Josué. Más bien se sentían ansiedad para instalarse en sus hogares. La tierra a que Dios os dio. Josué trata de recordarles a ellos el propósito divino implícito después de la conquista y también su obligación de tomar posesión de la misma para aquellos que estaban desanimados con la lentitud del proceso y poca intensidad en la campaña. Estas fueron palabras de estímulo para quienes estaban satisfechos porque ya estaban instalados en su propio territorio y quizás para aquellos que esperaban poder cambiar su tierra por hordomejor y infiltrarse en alguna por conquistar. Estas fueron las palabras de molestación. Ir de proche, según el Talmud socino. Dice que tres hombres por tribu. Josué pidió que escogieran a tres hombres de cada una de las tribus restantes con el objeto de supervisar la tierra aún no conquistada. Es decir, ¿qué está pasando? Tenemos que ya conquistar toda la tierra. Seguidamente la dividieron en siete porciones, delineado sus fronteras por escrito. Yehudá permanecería en sus límites al sur y Efraín más la media tribu de Menashe quedaron en el norte, en la parte asignada y cumplido la misión. Tráiganme, dijo Josué, el informe y haré el sorteo delante del Eterno y delante de la carpa de la reunión. Solo habían siete tribus restantes que no recibieron su parte de alguna tierra y de la otra forma habrían habido ocho tribus cuando veamos que Leví no era parte del sorteo porque el sorteo y la pertenencia de Dios eran los levitas. Vamos a ver en el próximo video un poco de las tribus que hicieron inmediato después que Josué le ordenó. Ahí vamos a comenzar con el verso ocho en el próximo video. Shalom, shalom. Y por favor, estamos ya llegando al final del mes y como le tengo que pedir de nuevo su ayuda y su colaboración y poner mucho énfasis sobre esto porque si estamos todavía cortos del mes pasado y no logramos la meta, necesitamos su ayuda y es algo urgente. Entonces si usted puede en este día dar una donación a los Caminos de Israel, aquí abajo hay formas como usted lo puede hacer. Le damos gracias al Eterno por su apoyo por tiempos anteriores, pero aquellos que se han comprometido con dar regularmente, por favor, da de ahora mismo. Lo puede hacer a través de nuestra cuenta de PayPal, que es paypal.me forward slash los Caminos de Israel o también puede enviar su sede acá a vía Zeli al rabino o rabbiotero ardovayahu.com rabbiotero ardovayahu.com o al 786-306-8211 y de esta forma lo recibiremos inmediatamente. Por favor, por favor, le pido, si no ha dado todavía, sea uno de aquellos que nos van a apoyar en esto. Ya, como ustedes saben, cada mes tenemos que recoger 1.500 dólares para sufragar los gastos que existen. Y además del mes pasado, que todavía estamos en atraso. Por favor, también pueden ser parte de los Caminos de Israel siendo miembros a través de este medio de grupo y le vamos a enviar lo que es una tarjeta de carné para que reciba el carné de los Caminos de Israel identificándose como miembro de los Caminos de Israel. Y le damos gracias al Eterno por cada uno de ustedes que día a día están siguiendo nuestras clases no solamente por Facebook, sino por YouTube, los dos canales de YouTube que tenemos Ambo Ways of Israel como también Mr. Camino de Israel. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y comparte, comparte, comparte. Estamos viendo que de nuevo parece que la póliza de este medio están reduciendo la llegada de nuestras clases a aquellos que de verdad quieren. Por favor, suscríbanse. De esta forma puedes ver regularmente estas clases por acá. Shalom y muchas bendiciones. Voy a hablar David Moshe Otero de Los Caminos de Israel.